¿Te das cuenta? Hoy terminamos mes, el mes de septiembre. Y lo hacemos, como siempre, iluminados por la Palabra de Dios y las memorias de santos que nos proporciona la Iglesia. Del Evangelio de San Lucas, capítulo décimo, de los versos uno a doce. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si hay allí gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman de lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, Ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan, Hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, los sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Último día del mes de septiembre, mes de la Biblia. Ojalá que este mes te haya hecho más conocedor, más amante de la palabra del Señor. Y sobre todo, el Evangelio de hoy nos dice, Todos en misión. Fíjate bien, el Señor elige a los doce, de los doce a Pedro, pero luego elige otros setenta y dos, queriendo decir, Todos los que le seguimos, estamos llamados a ser discípulos, a ser apóstoles, a estar en la misión de anunciar el Evangelio de Jesús. Y hoy, bellamente, la iglesia nos propone la vida de San Jerónimo, un hombre que hizo una labor gigantesca, porque en su época, la Biblia que había escrita era en griego. Por lo tanto, para los pueblos vecinos, era difícil darla a conocer, por cuestión de lenguaje. Y él tradujo toda la Biblia del griego al latín, que era, por decir algo, el inglés, el castellano de hoy. Qué maravilla que nosotros sepamos entonces traducir en obras y traducir sobre todo en mensajes de amor, el bello Evangelio del Señor. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.